Hoy conocemos a un hombre de fe, una fe vivida tanto en su trabajo como en su familia y en el tiempo que dedica a ayudar a otras personas. Hola Paco, ¿qué tal estás? Soy Paqui, estoy ya aquí abajo. Muy bien, pues nada, porque voy a bajar en un minutito, te pones a esperar un segundito nada más y ya bajo. Vale, pues te espero aquí abajo. Venga, hasta ahora. Un saludo. En nuestro programa de hoy descubriremos esta fe que ha ido creciendo a lo largo de toda su vida, la de un hombre transformado y siempre acompañado por la Iglesia. Una fe que tiene también un nombre propio, convertido en su punto de referencia al que siempre acude para vivir la fe con obras y las obras con fe, San José. Nos dirigimos a conocer a nuestro grano de mostaza allí donde se encuentra. Vamos hasta su lugar de trabajo. Paco, estamos en tu zona de trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Mi trabajo es notificador aquí en Granada, en el Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Granada. Como un buen notificador, o intento hacerlo, pues llevo la notificación a su casa. Entonces la gente, la pregunta que nos hace siempre es que, ¿qué es esto? ¿Qué estoy filmando? Que no sé lo que es esto. Y se pone nervioso. Y entonces pues yo le explico, digo, mire usted, esto lo han sancionado por esto y por esto. ¿Cuáles son tus recuerdos, tus inicios de infancia con la iglesia? Bueno, yo en mi inicio fue desde que hice la primera comunión. Y aquí yo lo veía y yo digo, Dios me está pidiendo acercarme, ¿eh? Mi inicio quizás más fuerte fue cuando estuve, yo vivía en un barrio muy marginal que era el polino de Cartuja. Y entonces en esa fecha, estaba pasando una fecha muy mala con mi familia, había mucho paro, muchísimas cosas. Y luego ya en el polino de Cartuja, pues fue cuando me pegué, o sea, pegó a mí el sacerdote, el padre Márquez, y yo pues me junté con un grupo de cristianos, chiquillos, jóvenes, y le llamábamos los JET, que se llamaban Jóvenes Estudiantes Trabajadores. Si hay algún amigo por ahí, que me vea, pues seguramente se acordara aquello. Nos metimos en un, en el Colos Claretiano, y allí nos juntábamos para tocar la guitarra, todo cristiano y demás. Estuve unos años trabajando muchísimo. Que Dios me perdone, porque yo estuve unos cuantos años no separado del Señor, ¿eh? En el corazón, pero siempre era un poco separado de la iglesia. Hasta que tuve los 35 años por ahí, que conseguí, trabajé mucho, trabajé mucho, y conseguí mi hogar con mi mujer, y ya me puse mano de la obra. ¿Y todo ese tiempo has estado desvinculado de la iglesia? ¿O tú sentías algo que te sentías tan cercano, ¿no? Yo tenía guardado siempre ahí el amor de Dios. Eso no lo podía evitar yo. Aunque no ibas a la parroquia. No, no iba, pero yo tenía muchísimo cariño a Jesús, bueno. Y por supuesto también, eh, deciros que ahora mismo, eh, mi pilán también, si no es más fuerte, yo creo que es más fuerte para mí. Sin dudar no siquiera es San José. Pero San José hace como, no hace mucho que me lo han presentado, como aquel que dice. Ya. Hace como unos ocho o diez años, aproximadamente, y hablamos, había un amigo mío, que se llama José Fernando, que está en una comunidad religiosa, y no hablábamos nada más que de San José, de San José, que no sé qué es de San José. Y digo, madre mía, si esto es una maravilla. Ya lo digo, la figura de San José para mí es súper importantísima, porque es la figura del padre de la familia. Y una familia sin padre, creo que no va bien, ¿no? Que también una madre puede llevar perfectamente a una hija, pero que siempre la figura es una familia, es una familia. Yo soy muy protector de la familia, eh. Sí. A ti te ha cambiado desde luego la vida. A mí me ha cambiado. Yo tengo la vida cambiada totalmente. Yo tengo 61 años, y la vida que yo tenga de aquí a que yo me muera, quisiera vivir como estoy viviendo ahora mismo, eh. En el mejor momento de mi vida. Yo no lo digo a lo económico, que a mí lo económico me da igual, pero sí es verdad, en el estado nacional en el que yo me encuentro ahora mismo, que es ser querido por una familia, como mi mujer y mi hijo, ser querido en el trabajo, ser querido en la iglesia, ser querido en la asociación, ser querido por los amigos, y por supuesto, tú puedes ser querido, pero tú tienes que dar también amor a los demás. Tú tienes que ser, tú tienes que ver al prójimo como a San José mismo. Pues Paco, vamos a seguir conociéndote para conocer todo esto que nos estás diciendo. Después de hablar con Paco, me pregunto cómo es como esposo y padre de familia. En su casa nos espera Teresa. Llevan toda una vida juntos en la que el amor ha crecido. Desde dentro, cuando formaron una familia, hasta el exterior, ayudando a otras personas, en un camino que con altibajos han recorrido juntos. Teresa, qué alegría encontrarme contigo. Igualmente. Porque también Paco me ha hablado de ti. Dice que eres una santa. Madre mía. Y que eres su tesoro. Madre mía. Eso te impone, ¿no? Sí, me da vergüenza. ¿Y lleváis toda la vida juntos? Pues sí. ¿Cuánto tiempo? Básicamente, pues casi 40 años llevamos ya. Media vida nuestra. ¿Cómo os conocisteis? Pues nos conocimos cuando teníamos 18 años, éramos muy jovencitos, pues en una piscina. ¿Qué te atrajo de él? ¿Qué fue lo que te impactó? Pues es cuando tú conoces a una persona que sabes que es buena gente, esa sensación que te da ese feeling, pues me atrajo por eso. Y habéis formado una familia. Pues sí. Tenemos tres niños. Tenemos dos niños y una niña. ¿Cómo era el Paco de hace 40 años y el Paco de ahora? Pues no ha cambiado prácticamente nada. Porque siempre es que ha sido muy bueno. Él ha ido de noche a las personas sin hogar. Ha subido a las cuevas a darle alimento a la gente. Juguetes, porque vivían algunas familias en las cuevas. Y ha subido a darle juguetes para Reyes. Darle alimento. Él solito. ¿Ibais juntos? No, porque yo tenía a mis niños. Yo tenía que trabajar y era imposible. Mis niños estudiando. Tenías que estar con ellos. Y era casi imposible estar. Es que era 24 horas. Es que no lo veía. Aparte de trabajador, porque ha sido súper trabajador. Él trabajaba los fines de semana. Limpiando cocina. Vamos, haciendo de todo. Y todo ese tiempo, cuando estaba tan implicado con otras personas, ayudando a otras personas, ¿te quedaba alguna sensación de decir qué bien que ayuda a otras personas, pero yo no está aquí? ¿Cómo lo vivías? Muchas veces le decía a Paco, es que no vea a los niños. Es que están los niños preguntando, y papá, y esto y lo otro. Pero claro, es que mis hijos siempre han estado muy orgullosos de él. ¿Y en qué momento te implicaste, te dejaste arrastrar por esa solidaridad suya? Porque es que no lo veía. O me implicaba con él. Ya cuando mis niños ya eran más grandes, pues ya sí me pude implicar más con él. ¿Qué es lo que le ha movido siempre a lo largo de estos 40 años para implicarse? Pues su San José. Su San José porque, vamos a ver, no es que se vea reflejado, porque eso ya es mucho decir, ¿no? Pero es su San José, siempre lo ha llevado y ha querido parecerse a San José. Es una devoción por San José grandísima. Y ahí le viene su devoción. ¿Y continúa? Sí, continúa cada vez más. La fe sin obras está muerta. Además de su trabajo, Paco continúa su día a día movido por su pasión para ayudar a los demás. Lo hace en una iniciativa que puso en marcha hace unos años y que le ensancha el corazón cada vez que aporta su granito de arena. Es una ayuda que va más allá del altruismo y que la vive con profunda sencillez. Paco, oí pensaba yo en una frase que dice, un grano no hace un granero pero ayuda al compañero. Y tú ayudas. Bueno. ¿Tú ayudas? Yo entiendo que sí, pero... ¿Por qué ayudas a la gente? Pues ayudo a la gente por una sencilla razón. Porque mi corazón está radiante de amor. Y lo hago por el Señor. No lo hago porque yo quiero hacerlo, ni porque yo me sienta mejor, ni porque tengo tiempo libre. No, no. Esto lo hago por amor a Dios. No tiene... Y por el intercesor que es San José, por supuesto. Ah, bueno. Pero el Señor, pues entre todos. Sí. Esto lo hago por amor a Dios. ¿Eh? Pero, ¿tú qué necesidades ves que hay en tu entorno o en los lugares en los que te mueves? Muchas. Para decir, voy a ayudar. Muchísimas necesidades. Sí, por ejemplo. Muchas necesidades que incluso no se detectan porque la gente no viene. ¿La asociación entonces? ¿Por qué la creas? Nuestra asociación empezó con las personas sin hogar en Granada. Sí. Tenemos estos chalacos que íbamos por la noche. Teníamos un grupo muy numeroso, hasta 30 personas. Se crearon para ir por la noche a las personas sin hogar, llevar el bocadillo, la sopa, me la hacían mi mujer en mi casa. Y íbamos por toda Granada por la noche. Sí. Antes hablábamos de la red de personas. ¿Imagino que aquí estás acompañado o no estás acompañado? Sí, claro que sí. ¿Quién estás? Vamos a ver. Nosotros no somos una comunidad, pero sí somos varias personas que somos como hermanos. Somos una familia. Aquí los voluntarios somos como una familia. Yo este proyecto no es mío. ¿Eh? Esto es un proyecto de Dios, no es mío. ¿Eh? Sí. Y yo quería hacer ostensible a otras, a otros voluntarios y voluntarias que nos ayudaran a llevar esto para adelante, este proyecto tan bonito. Yo soy Mudo, conozco a Paco antes de montar la asociación. Yo lo conozco por los temas de los muebles. Él me ha regalado mucho mueble en mi casa y cuando montaba la asociación, yo me poste de voluntario también para ayudar a la gente como lo que Paco ha hecho conmigo. Yo ayudaba aquí a organizar el almacén de ropero y cuando recogemos alimentos también, yo colaboro con ellos. ¿Y en cuánto tiempo hace que le conoces? Bueno, yo creo que puede ser ocho, no me he fijado el año, pero debe ser ocho años. Ocho años que lo conozco yo. ¿Y cuál es tu experiencia del tiempo que llevas conociendo a Paco? ¿Qué es lo que te...? Bueno, lo que me gusta más es como él tiene buen corazón, él está ayudando. Lo que me afecta mucho es esto, por eso yo también quiero imitarlo, ¿sabes? La experiencia que tengo es, Paco lo que le interesa es el ser humano. No tiene frontera con nadie, como en el mundo no hay frontera ahora, no rechaza a nadie. Todo el mundo son iguales, por Paco. La experiencia que tengo de él es esto. Yo lo tengo como familia, de verdad. Segunda familia aquí es Paco. Paco es muy devoto de San José, ¿conoces este...? Sí, yo no lo conocía antes, pero por Paco yo conocí San José, dice Jesús Santo. Como su nombre llevo mucho tiempo aquí, yo soy hispano-senegalés ahora. Yo sé lo que es San José por Paco. Soy musulmán, pero yo sé quién es San José por Paco. La importancia que le da, lo conozca a través de Paco. Tiene mucha fe. Paco es una persona muy solidaria y esa es su principal virtud. Dedica todo su tiempo y toda su vida a ayudar al que lo necesita. María Jesús, hace cuatro años conoces a Paco. ¿Cómo le conociste? Lo conocí precisamente a través de una de las actividades que se realizan en la asociación, que es la donación de muebles. Mi familia teníamos que deshacernos de unos muebles y me pusieron en contacto con él unos amigos. Y ahí es donde empecé yo a conocer a Paco y a conocer la asociación y la labor que se hacía. En la asociación Hermanicos de San José. Sí. ¿Qué es lo que hacéis? Lo principal que se hace es atender a las familias sin recursos. Nosotros nos centramos en lo que es alimento, ropero y muebles. Dentro de estos tres recursos, luego van desglosándose, se van uniendo a otros, ¿no? Más pequeños, pero de la misma necesidad. Los alimentos, es un local que tenemos ahí, que una vez al mes le damos alimentos a las familias. Y luego también la ropa, el ropero social, que ahí la persona que viene, pues le damos su ropa. Y si no la tenemos, siempre con cita previa, pues le preparamos ropa y luego lo llamamos para que venga esa ropa. El tema de los muebles es un tema bastante interesante, ya lo he dicho. Bastante interesante porque los muebles, tú cuando te metes en un piso, no tienes donde sentarte, ¿no? No tienes un frigorífico, no tienes una lavadora, no tienes una serie de cuestiones que tú, que para tener una vida digna, una vida, ¿no? Pues tienes que tener unos muebles. Y si quieres estás invitada, que vengas con nosotros y veas esas otras muebles. Pues te cojo la palabra y desde luego que voy a tu invitación, porque quiero saber también cómo trabajáis. Es impresionante, impresionante. Bueno, estamos preparados con el cinturón. Bueno, Paco, ¿listo y preparado? Pues ya estamos preparados. ¿Sí? ¿Dónde vamos? Pues vamos a recoger unos muebles a dos familias para llevar solo a su domicilio. Sí. Sí, sí, claro. ¿Cómo contactaron ellos con vosotros? ¿Cómo contacta la gente que quiere esta ayuda? Porque tenemos un WhatsApp, un grupo de WhatsApp muy numerosos, de muchas familias, en las cuales pues están incluidas en ese WhatsApp y cuando nos regalan, nos ponen los muebles, pues automáticamente pues los muebles que le hacen fotografías, los metemos en ese grupo de WhatsApp. Y automáticamente pues ya las personas que lo ven, pues me dicen si lo quieren o no lo quieren. Yo ya evalúo un poco a quien más le hace falta, ¿no? Sí. Yo quisiera que todas las familias se equipararan un poco a que todos cogieran muebles unos más que otros, no es lo suyo, ¿no? Sino que sea equiparable, claro. ¿Y por qué lo haces? ¿Por qué les ayudas en esto de los muebles? Porque veis una gran necesidad aquí en Granada, en el tema este del reparto de muebles. Sí, sí, hay mucha necesidad. La gente alquila piso sin muebles y las capturas se tienen que sentar, tienen que ver una televisión, necesitan una lavadora, un frigorífico, cualquier cosa, cualquier mueble pues les vienen muy bien. Y la captura pues... ¿Y qué te dice la gente cuando apareces allí con los muebles? Está muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido por parte de la persona que nos lo dona y muy agradecido por la parte que lo recibe. ¿Pero no te cansas? No. ¿No? Es tanta la debida con lo que das, que es tanta satisfacción personal, emocional, que no te cansas, es que no te cansas. ¿Pero de algún sitio te vienen las fuerzas? Hombre, de San José, ¿de quién vas a ir? ¿De quién vas a ir? Si todo esto lo maneja San José, yo soy un puro instrumento, ¿no? Esto está claro, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho de conocer esta forma de vivir, ¿no? Con tu compañero de camino, que es San José. Por supuesto. Por cierto, lo tengo aquí. A ver. Lo tengo aquí. ¿Te acompaña hasta él? Siempre. Siempre, siempre. Lo tengo ahí al ladito mío. Lo tienes muy presente, ¿no? Muy, muy, muy presente. A cada instante. Muy presente. Esto es una cosa que no se puede explicar muchas veces con palabras, ¿qué es? Ya. ¿Eh? Pero que San José es el que mueve todo esto, y yo como soy, pues, lo que él quiera que sea, lo que él quiera que sea, yo voy a seguir haciéndolo, y de aquí a que, si Dios quiere, pues, me mantenga en pie, ¿eh? Por ahora, voy tirando, voy bien, sí. Porque el día que no se pueda, ¿cómo lo vivirás? El Señor, pues, es que me dé lo que Él vea conveniente de la labor, ¿eh? Él, dentro de, de mi ser, y yo haré lo que pueda, por supuesto, voy a estar siempre con San José, y el Señor es que no me falte, porque si no, yo estoy perdido, no soy esa persona, ¿eh? Es un alimento para mí, es un alimento, sí. Puede que hayamos escuchado en alguna ocasión que hay mucha gente buena. No sabemos si es mucha o no, pero lo que sí sabemos es que en Paco hemos conocido a un hombre que ve a todos como hermanos. La fe cristiana cambia a las personas y las transforma, desde la semilla de una fe, a veces cercana a la iglesia, a veces lejana, pero sabiendo que ese es el lugar donde sabes que siempre puedes volver. Apasionado por ayudar, por su familia, por la paternidad que ha aprendido de San José, la historia de Paco es una vida agradecida a Dios, ese es el signo de cómo el Señor actúa en las personas, para su felicidad y para decir a otros que la vida vale más cuando la entregas por ese Dios que te colma. Nos vemos en el próximo grano de mostaza.